Hola, bienvenidos a NTD, soy Mayra Jaime y hoy queremos anunciarles que YouTube bloqueó temporalmente nuestro canal de NTD en español, así que para ver el noticiero completo del día, vaya al link que está en la descripción para ver nuestros reportajes veraces y objetivos, solo disponibles por Youmaker. México y Estados Unidos se reunieron para abordar la crisis en la frontera entre ambos países, en medio del aumento de las deportaciones de indocumentados. Tenemos lo más relevante del encuentro en México. Mientras las tropas estadounidenses se retiran de Afganistán, los talibanes siguen ocupando cada vez más territorio, pero Biden dice que no se arrepiente de su decisión. Una reclusa de una prisión femenina de California resultó embarazada luego de que la cárcel comenzara a recibir reclusos hombres con antecedentes de delitos sexuales, que dicen ser transgénero. En medio de la polémica medida, al parecer los funcionarios de la prisión temen a las demandas por discriminación. Si quiere ver nuestro reporte completo, no se pierda nuestro noticiero solo disponible en Youmaker y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Hola, YouTube bloqueó temporalmente el canal de NTD en español y no podremos subir nuevos programas. Para seguir accediendo a nuestro noticiero sin censura todos los días, siga nuestro canal de NTD en Youmaker. Ahí podrá ver nuestro noticiero del día a las 3 y media pm y de la noche a las 10 pm hora del este. Encontrará el enlace en la descripción. Contamos con todos ustedes y valoramos su apoyo. Gracias por ver el video.